Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz usando estas tecnologías porque nos vamos, usted ya lo está viendo, inmediatamente a Bélgica. Vamos a conversar con Rafael Correa Delgado este día miércoles 13 de mayo de 2020. Como usted también ya lo sabe, lo grabamos poquito antes de sacarlo al aire, pero este mismo día, miércoles 13, está a disposición esta conversación con Rafael Correa, ex presidente del Ecuador, 10 años y un poquito más, unos meses más. Rafael, bienvenido, gracias por aceptar este contacto. No, gracias a ti Javier, tú sabes el blindaje, el bloqueo mediático que hemos sufrido en el gobierno, en la libertad de expresión, toda una gran hipocresía. Así que agradecemos todos los espacios que nos permiten comunicarnos con nuestro pueblo, con nuestra gente, más aún en esta circunstancia, que reciban todas las víctimas de esta crisis terrible, las familias de los fallecidos, pero también los desempleados, también los empleados públicos a los que no les pagan, los empleados privados. Reciban mi abrazo solidario y la gratitud siempre a aquellos que reigan su vida en esta pandemia, como son nuestros médicos, enfermeros, fuerza pública, empleados del sector privado que están suministrando los bienes fundamentales. A todos y a todos, mi solidaridad y un inmenso abrazo. Una de las tragedias de esta pandemia de perder a un ser querido es que uno no puede realizar el rito de la despedida final, porque es muy triste eso, ¿no? Es durísimo, es durísimo. No sé qué decirles, ¿no? Bueno, una cosa es verlo, otra cosa es sufrirlo, pero, ¿qué le puedo decir? Ánimo, esto pasará, es un tiempo durísimo. Además de la pérdida de un ser querido, y conozco de cerca muchos casos, no poder enterrarlo, no poder estar, algunos no lo pueden encontrar, pero no poder hacer un velorio, abrazarse entre familias, familiares, los amigos. Bueno, es muy duro, muy duro. Ahora, sigue habiendo una perversidad mediática, Rafael, porque los medios, que son parte del conglomerado mediático ecuatoriano, que bloquean en unos casos y blindan en otros, siguen trabajando con unas estadísticas que no se sostienen por ningún lado, que no se sostienen por ningún lado. ¿Qué hacer frente a eso, Rafael? Ojalá aprendamos la dura lección, que la prensa latinoamericana, en nuestro caso ecuatoriana, no es la guardiana de la democracia, nos ha robado la democracia, no informa, manipula, y lo dicen de frente. Usted recordará el video de Carlos Vera, ¿no? Que ahora hasta pide la renuncia del presidente, no sé en nombre de quién, de dónde, en representación de qué, no ha ganado media elección en su vida. Cuando era ministro, decir, Turán Ballén, pedía regalos para su cumpleaños, y yo lo vi, no me lo contaron, debía estar preso, pero es periodista, ¿no? Le dan un micrófono, porque es representante del establishment. Bueno, él, en un video anterior, decía muy suelto de huesos que no lo critican a Moreno porque si no se cae, como sí me criticaban a mí, cuando dije que no había libertad de expresión, cuando me criticaban exageradamente. Entonces ellos reconocen, muy suelto de huesos, la manipulación. Pero si algo debemos haber aprendido de esta desgracia es que los grandes cómplices han sido los medios de comunicación y que no informan, manipulan en función de su interés. América Latina no tendrá democracia hasta que no resuelva la cuestión mediática. Ya es hora de dejar de engañarnos. Cuando empezamos con esto, nosotros éramos los enemigos de libertad de expresión. Nos tuvo que pasar esta tragedia, llorar lágrimas de sangre, para que se den cuenta de la razón que teníamos y quiénes eran los que siempre nos mentían. Entonces, si no resolvemos la cuestión mediática, no tendremos democracia, no tendremos siquiera desarrollo, Javier. Y en este caso no tendremos eficaz estrategia frente a la pandemia y seguirán sosteniendo un gobierno absolutamente inepto que nos lleva al precipicio. Entonces, no hay solución en corto plazo. Solo comunicarnos por redes, informalmente, diciendo la verdad. Pero cuando superemos esta terrible crisis, virus que no es culpa del gobierno, la catástrofe sí, y de eso vamos a hablar. Cuando superemos esta catástrofe producida por el peor gobierno de la historia, sí tiene que enfrentar el país, la sociedad ecuatoriana, la cuestión mediática, o, repito, no tendremos ni democracia ni desarrollo. Muchas cosas se agolpan, como siempre, ¿no?, al escuchar el desarrollo de su discurso, ¿no? A ver si nos organizamos, a ver si yo me organizo, ¿no? Porque la derecha tiene muchísimas estrategias y las está usando ahora muy fuertemente. Por ejemplo, ante las denuncias de corrupción en la Secretaría de Riesgo y que le ha costado la salida a Alexandra Ocles, ahora la derecha dice, y bueno, ¿y qué se asombra? Era de Rafael Correa. Así que los que están saliendo son los corruptos que puso Rafael Correa en la sociedad ecuatoriana. Y Alexandra Ocles, que es sorpresivo, ¿no?, todo lo que pasó luego, porque con tanto hay que darse, ella desconoció sus principios de revolucionaria ciudadana, en fin. Y ahora que cae en desgracia, entre comillas, dicen, esa prensa, dice, ¿y de qué se sorprenden? Si era de Rafael Correa. Y todo lo que viene de Rafael Correa tiene una matriz corrupta. Bueno, ya nadie les cree ese discurso, ¿no? Ahora quieren hacer creer que el herinismo es una extensión del correísmo. Hemos sido perseguidos, nos han tratado de destrozar, tres años de difamaciones, votaron a la basura del programa Ganado en la Surna, y ellos sí pactaron con el gobierno, los medios de comunicación, CREO, NEVOT, y ahora resulta que una continuación del correísmo. ¿Quién les puede creer una tontería así? No, que cambien de estratega, porque lo están haciendo Karen Rico. Pero una cosa sí tienen razón. Eran los correístas, sí. Los correístas que se vendieron frente a Moreno. Porque los correístas de verdad, los revolucionarios de verdad, en noviembre del 2017 ya han presentado su renuncia ante la tradición de Moreno, que era evidente. Ahí está la renuncia pública de Ricardo Patiño, Paula Pavón, Miril Hernández. Se quedaron los que vendieron su conciencia, los Ocles, los Salazar, los Barrera, que después como siempre abandona el barco para no involucrarse, pero es siempre el promotor de esta clase de desgracia en toda su vida política, de traiciones, etc. Entonces se quedaron, los corruptos, pero esos se quedaron. Porque cualquier persona honesta, viendo la traición de Moreno, tenía que retirarse de ese gobierno, como lo hicieron los cuadrones de esta revolución social. Eso tiene razón. Se quedaron los correístas corruptos, porque los compró el gobierno o vendieron su conciencia. Empezando por el propio Moreno, que también era correísta, y es un traidor, corrupto, no le abren la cuenta, INA Investment 100, Raya 4, Raya 10, 71378, Balboa Bank, Panamá, INA Investment, INA por sus tres hijas, Cristina, Karina e Irina, donde está la plata de las coimas, que su testaferro con Topatiño pedía para él y para él mismo, con Topatiño y para Moreno. Y de dónde salieron los pagos para sus muebles en Suiza, para el departamento de Alicante. Está más que verificado y no la abren, porque la fiscal Salazar es una corrupta encubriendo a Moreno, para eso la pusieron ahí, recuerden que era funcionaria Moreno, y la prensa es cómplice de Moreno, y también es prensa corrupta. Entonces eso sí tiene razón. Ocle era correísta. Sí, los correístas corruptos, ¿no? Los oportunistas que se embarcaron en nuestro proyecto histórico y luego se quedaron con el traidor. Pero si se quedaron, es precisamente eso, por corruptos, como los asambleguitas, que bloquean alianzas país, a los cuales, entre otras cosas, les han repartido hospitales, como a Bucarán, y ustedes ven las consecuencias de todo aquello. Otra de las cosas que se infieren de lo que usted ya empezó a decir, y volviendo, señalándolo de pasito, no creo que quepa a quedarse mucho tiempo en eso, a Carlos Vera, que hay un más reciente video donde abiertamente dice, señor Moreno, hágase a un lado, usted nos va a llevar al abismo, al precipicio, e insinúan que debería de asumir la presidencia el vicepresidente Otto Sonnenholzner. ¿Usted está de acuerdo con una movida así? ¿Le ayuda en algo al país una movida así? ¿Debe de irse Moreno, renunciar Moreno y darle paso al vicepresidente que él mismo puso? Ya me reformulé un poquito mi respuesta anterior, porque le van a dar la vuelta. No existe corrista corrupto, porque somos nosotros gente honesta. Tú sabes que a mí no me gusta el título de corrista, no lo pusieron ellos mismos y ya hay que repetirlo, ya es una categoría posicionada. Pero si eres corrista, eres patriota, eres de manos limpias, estás dispuesto a sacrificar tu vida para cuidar hasta el último centavo del patrimonio nacional. O sea, esos no son corristas, siempre fueron corruptos infiltrados en nuestro proyecto político como el mismo Moreno. Con esta aclaración, mira, yo creo que cualquier cosa es menos mala que Moreno. O sea, si siguen las cosas como están, vamos directo al precipicio. Lo tragicómico es la doble moral, cuando se dijo eso en octubre, de acuerdo a la Constitución de la República, invocando, ni siquiera como dice este tipo, invocando el artículo 130 y 148, acusaron de rebelión a nuestros dirigentes y los metieron presos. Ahora, un engreído como Vera dice eso, pero como es del establishment, como es del Partido Social Cristiano, no pasa absolutamente nada. Y yo creo que lo correcto es que no pase nada, porque no ha hecho nada ilegal. Pero tampoco se hizo nada ilegal en octubre. Y metieron presos a nuestros compañeros 70 días y todavía tienen brazalete. Todavía están con juicio, gastando decenas de miles de dólares en abogados y con brazalete para identificar en cualquier momento dónde se encuentran. En todo caso, que suba su negocio no resuelva absolutamente nada. O sea, va a ser menos malo que Moreno. Pero ese chico no sabe dónde está parado. Si no se trata de relaciones públicas, ser simpático, antipático, eso es irrelevante. El objetivo es que somos el país que peor ha manejado la crisis en toda América Latina y probablemente en el mundo entero. Es una tragedia. El virus no es culpa del gobierno. La catástrofe sí, y abundaremos en aquello. La falta de previsión, la negligencia criminal en reaccionar cuando ya llegó la pandemia. Pero le encargaron a este muchacho por la ausencia del presidente y la cobardía protegiendo de su vida. No me gusta determe con la familia, pero acuérdate que la primera dama también estaba en todos lados. ¿Por dónde está? Y le delegaron todo a Sonia Jorza. Es un desastre. No se trata de tomar fotos, no se trata de que es valiente, va al hospital. ¿Dónde están las acciones contundentes, estratégicas, las soluciones para evitar la vergonzosa situación, no solo trágica, vergonzosa situación del Ecuador donde los videos de los cadáveres insepultos en Guayaquil dieron una vuelta al mundo. Entonces, aquí no estamos opinando, son cosas tremendamente objetivas. Ha sido un desastre el manejo de la crisis. Entonces, que salga Moreno, sí, nada puede ser peor que Moreno, pero llega a Sonia Jorza, ¿cuál es la solución? Si también ha sido un fracaso total, no es la foto, ni ser simpático, no reconocer culpa, es haber actuado contundentemente y esa actuación contundente no existe. Yo creo que con este gobierno vamos directo al precipicio. Lo dije en octubre, lo dije hace un mes y medio, dijeron Correa, ¿quieres estabilizar el gobierno? Hoy lo repiten los mismos cómplices del gobierno. Tiene que haber un cambio o vamos directo al precipicio. Pero el cambio no es de Moreno a Sonia Jorza, no resolvería nada. Para nosotros, políticamente mejora, porque Sonia Jorza es el candidato del gobierno y que asuma la presidencia, lo aniquila, porque se viene una crisis terrible que no la va a poder manejar como no ha podido manejar la crisis sanitaria. Pero por el bien del país, se requiere un nuevo gobierno con una nueva representación de otros grupos, las grandes mayorías en función de país, para evitar que el país vaya directamente al precipicio. Pero Sonia Jorzner no tiene matriz social cristiana. Yo no sé qué matriz tenga ese chico, pero sí molesta un poco. ¿Qué mérito ha hecho para estar donde está? Es solo ser representante de la burguesía. Eso es todo. Nos volvieron al país del pasado. Es solo ser de buena cuna. Tener pedigrí, como decía Trujillo. Nombres, nombres. Es realmente una vergüenza. Evidentemente, ya te digo, yo creo que no es mala persona Sonia Jorza. Era amigo mío, no me cae mal. Ahora sé que fue a ver a... El mío lo reconoció a Moreno en Suiza y le ofreció cambiar todo. O sea, ya estaba preparada la traición. Pero era amigo mío. No lo considero una mala persona, pero no sabe dónde está parado. Para ser estadista, para ser segundo mandatario hay que tener otras capacidades. Hay que tener visión de Estado, hay que tener preparación, experiencia, conocer la realidad profunda. Estos chicos que han nacido en cuna de oro, han vivido siempre en mansiones de oro, no saben dónde está parado. Los ponen en Montesina dicen, Pierre. Usted me decía o usted reflexionaba a partir de conocimientos estadísticos, o sea, hacía una reflexión. No puede ser, no puede ser que si decían que había 200 muertos en el Ecuador días atrás como consecuencia del coronavirus, usted conocía al 5% de esos muertos, gente cercana a usted. y usted dice, dato lógica estadística, no puede ser, la estadística no se sostiene, que de esos 200 muertos yo conozca al 10%, están ocultando los datos. eso lo dije ayer, y decían que estábamos exparciendo exparciendo fake news, mintiendo, que había una campaña en los Corritas para desestabilizar al gobierno, pero era obvio, cuando decían que había 200 muertos, yo conocía a 10, en un país de 17 millones de habitantes, que haya 200 muertos y yo conozca de esos 200 muertos a 10, el 5%, es imposible, es imposible, era evidente que nos estaban mintiendo y que había miles de muertos. Lo dije en su momento, dijeron que era fake news, el tiempo nos dio la razón. Ahora, Rafael, en base a su experiencia, a usted le tocó enfrentar, por ejemplo, la crisis del terremoto, terremoto en Manaví, terremoto en Esmeraldas, o sea, hubo un estado de emergencia enorme en ese momento en el Ecuador, 2016. De esa experiencia, ¿qué cosas nomás se debieron hacer? Ya sé que esto puede ser un ejercicio, incluso algunos lo pueden leer como perverso, pero es para que la gente tenga claro cuando se dice de la ineptitud del gobierno de Moreno, hay que definir por qué es inepto, qué lo caracteriza como inepto en este enfrentamiento de esta crisis, qué se debió hacer, no hubo ataúdes, por ejemplo, en un momento dado, no hay fábricas de muebles a las cuales se les pudo decir, señores, se ponen a fabricar ataúdes, dejen de fabricar muebles, muchas cosas se podían hacer, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar esa pregunta? Todo el tiempo. Gracias. Empecemos por lo concreto, tuviste un ejemplo, ataúdes, ¿no? En el 2016, el 16 de abril, tuvimos en pocos segundos más de 600 muertos, a ninguno le faltó un ataúd, todos fueron identificados, todos tuvieron entierros ríos, porque en esta excepción, tú puedes hasta requisar empresas, es como estar en la guerra, si hay una empresa de olla y necesita hacer municiones, no es que le pregunten, oiga, ¿puede hacer? ¿Cuánto me cobra? Usted me empieza a hacer municiones y después veo cómo le pago, cuándo le pago, etcétera, porque está en riesgo la patria, ¿no? Entonces, si no alcanzaban los ataúdes, que si alcanzaban, si pedían a nivel nacional, fue totalmente indolencia, ¿no? Requisaban, pues, una fábrica de muebles y los ponían a hacer ataúdes, al menos cajas de madera en lugar de dar cajas de cartón, como hicieron los patricios guayaquileños para que los pobres entierren a sus muertos. Entonces, pura negligencia, pura incapacidad. O sea, este hecho concreto grafica bastante bien el nivel de incapacidad e indolencia del gobierno y cómo se han manejado las cosas. Y también el municipio de Guayaquil, dicho sepas, que fue incapaz de encontrar ataúdes. Y vamos, te pongo ejemplos concretos, reales. O sea, el 16 de abril del 2016, en un minuto y medio, 90 segundos, tuvimos más de 600 muertos. Y hubo ataúdes para todos. Aquí, no fue de golpe la cantidad de fallecidos, ¿no? Y pese a eso, no pudieron encontrar ataúdes suficientes. Pero por eso te preguntaba cuánto tiempo tenía, ¿por qué? Esto es hablar desde el principio del gobierno. Lamentablemente, están cosechando lo que sembraron. Desde el principio se vio que un gobierno profundamente es honesto. Cuando alguien traiciona, como traiciona Moreno. Cuando alguien miente, como miente Moreno. Bueno, es un tipo que tú le puedes decir, vea, la deuda es solo 27 mil dólares de deuda externa, aquí están las estadísticas, esto es el propio 25 mil dólares, esto es el propio Ministerio de Finanzas. Sí, 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 cómo no. Y los 70 mil millones de deuda externa que dejó Correa, o sea, miente sin rubor, ¿ya? Tú sabes que ese tipo va a ser un desastre, sabes que es deshonesto, sabes que es inepto, porque alguien capaz no necesita traicionar, no necesita mentir, pero lo solaparon, lo encubrieron para destruir a Correa y acabaron destruyendo a la Pate. Están cosechando lo que sembraron. La prensa sobre todo, pero los grupos de poder, los grupos políticos tradicionales, solaparon un inepto y un incapaz y un deshonesto y hoy lloramos lágrimas de sangre, porque en la peor emergencia de la historia del país no tenemos gobierno, no solo aquello, tenemos un Estado debilitado, sin capacidades, desinstitucionalizado, porque le permitieron romper la Constitución, hacer la consulta mañosa, que Trujillo se autoproclame emperador, se proclame Asamblea Constituyente de siete miembros. Todas esas barbaridades reemplazaron a las personas no con los más capaces sino con los más serviles en las funciones del Estado. Entonces nos toca esta emergencia con un gobierno ausente, inepto, sin autoridad, sin credibilidad y con un Estado debilitado, desinstitucionalizado, sin capacidades y con los peores al mando. Mire, la Asamblea es una vergüenza, o sea, mire un, hasta ni me acuerdo el apellido, ¿cómo se llama este? ¿El presidente de la Asamblea? Litardo. Litardo, o sea, ¿qué mérito tiene un litardo? O sea, un tipo de una precariedad intelectual pues pasmosa, entonces, pero, servir, ¿no? Servir, se prestó a todo, reformar la repartición de escaños para robarnos asambleístas, entonces lo tienen ahí. Aquí están las consecuencias, estamos llorando lágrimas de sangre, ojalá, ojalá aprendamos la experiencia, Javier, por destruir a Correa, destruyeron a la patria, si iba a decir algo. Sí, pero esa es la primera parte, ese es el primer factor, no hay Estado, no hay gobierno. Segundo factor, por el neoliberalismo, por el fundamentalismo, acuérdate de todo lo que nos dijeron, nos dijeron que éramos los populistas para hacer hospitales de 500 camas, que era suficiente la telemedicina, ¿te acuerdas? Ok, por favor, acuérdense, prohibido olvidar, aprendamos del pasado, por fundamentalismo ideológico y odio a Correa, acabaron el convenio con Cuba y 400 médicos cubanos regresaban en diciembre, por ese fanatismo y además intereses creados, favorecer a las clínicas privadas, ¿sabes cuántos epidemiólogos había en ese conjunto de médicos cubanos? 74 especialistas en este tipo de temas. Mira, eso no sabía, lo que sí sabía es que estaban en Flavio Alfaro, en las zonas rurales más remotas, cumpliendo una labor extraordinaria y donde no querían ir nuestros médicos, pero después dijeron que estaban desplazando a nuestros médicos, eso no era cierto, iban donde no querían ir nuestros médicos, pero 74 epidemiólogos, impresionante, imagínate la ayuda que prestarían en estos momentos, pero bueno, entonces, por el fundamentalismo neoliberal, pero intereses creados, esto debe tener muy clara, la ciudadanía muy claro y los jóvenes, cuando tú perjudicas a la salud pública, le está dando clientes pues a la salud privada, cuando le quitas presupuesto a universidades públicas, le está dando clientes pues a universidades privadas y mira quién dirige, pues la CNSI, Agustín Albán, propietario de una universidad privada, primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, propietario de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, han entregado el manejo de las universidades a la universidad privada y mientras más debilita la universidad pública, más negocio para los privados, conflicto de interés es brutal, lo mismo en todos lados porque se repartieron la patria, lo mismo en salud, entonces, por fundamentalismo ideológico, imposición de fondos monetarios, redujeron por primera vez en 10, 15 años presupuesto en salud, votaron miles de funcionarios de salud, entre ellos centenas de médicos, enfermeros, tecnólogos, etcétera, ahí están las consecuencias, y ni siquiera cuando supieron de la pandemia reforzaron, siguieron debilitando el sistema de salud, pero no contentos con esto, viene la corrupción, que esto es fundamental porque, revisen los videos, se lo dijo, se lo dijo y lo encubrió la prensa, no publicó nada, por eso votaron a Oreglado, lo metieron preso, él denunció el pacto con Bucarán, dijeron que se estaba repartiendo el país, hoy ya se sabe que Bucarán maneja el hospital del 10 en Oceibo, y te puedo seguir dando nombres, Quiñones, otro asambleísta que se vendió, maneja, le dieron el hospital de Oro Maldonado en el sur de Guayaquil, a los Salazaras, Guadalupe, que es asambleísta, el otro acaba de ser nombrado secretario de riesgo, nadie entiende por qué, el próximo ministro va a ser Torral Salamea, en esa línea, le dieron el hospital del Monte Sinaí, a Dume, otro asambleísta, le dieron el hospital de línea, repartieron los hospitales como repartieron la educación en todo el país, y obviamente cuando esta gente hay ese estilo de política, y te pide esos botines, no es para servir a la gente, es para robar pues, y pones su gerente incondicional y el encargado de compras y haces el contrato innecesario y pides la comisión o el sobreprecio, y aquí vemos las consecuencias, robándose, robando en fundas de muertos, robando en mascarillas, entonces nos toma la crisis, sin gobierno, sin Estado, sin sistema de salud, hecho pedazos y repartido por el batín entre piratas, y con una economía ya despedazada, pero despedazada, antes que caían los precios del petróleo, antes que aparezca el virus, por la ineptitud de esta gente, por su fanatismo, por sus intereses, porque dentro de la desgracia hay gente que gana, el año pasado ya la economía decreció, sin caer el precio del petróleo, sin nada, 0.5% decreció, pero los bancos rompieron récord en utilidades, ¿cómo puedes entender esa contradicción? Que la economía decrece y los otros ganan más que nunca, es porque es un sistema perverso en función de unos pocos, ¿me ibas a decir algo? Sí, quería decir que esa derecha que está también, como usted lo dice, ahí enquistada en los medios, dice que sí, se construyeron los hospitales, pero eran una suerte de cascarones que no estaban los equipados. ¿Qué más vas a decir? Pues ya no, es como dijeron el desordenamiento y toda esa tontería, ya se le han derrumbado todas las mentiras. Pregúntale a cualquier médico honesto, los equipos eran espectaculares, aumentamos más de 4.000 camas, respiradores, camas de cuidados intensivos, había provincias como Los Ríos, la cuarta provincia más poblar del país que no tenía una cama de cuidados intensivos, los centros de salud que serían mini hospitales, o sea, eso no, no resiste el menor análisis. Pero en todo caso, también la economía destrozada, ¿no? Y perdiendo, decreciendo la economía, rompe récord de utilidad de los banqueros. ¿Por qué? Porque están cogobernando un sistema perverso en función de unos pocos. Entonces, nos cogió la peor emergencia en la historia del país, para mí. La peor emergencia a nivel planetario en el último siglo, pero en Ecuador, para mí, la peor de la historia y la peor de la historia. Y lamentablemente, me duele no traerles buenas noticias, pero creo que lo peor todavía está por venir. Nos tomó en las peores condiciones, ¿no? Sin gobierno, un estado totalmente debilitado, un sistema de salud despedazado y una economía hecha a pedazos también, una economía totalmente afectada. Pero bueno, podían reivindicarse, ¿no? ya habían hecho muy mal estos tres años, habían sido sostenidos por la prensa, podían reaccionar bien. Lo que ha habido es negligencia criminal, pero criminal. El virus no lo creó el gobierno, la catástrofe sí. En Wuhan, desde diciembre se sabe lo que ha pasado. Revisen con la epidemia del 2009, gripe porcina. Apenas supimos de esa epidemia, ¿no? Tú me contabas el otro día tu experiencia propia. Importamos medicinas, la repartíamos gratuitamente, equipamos los hospitales, estamos más que preparados. Se reunió UNASUR que tenía el Consejo de Salud sudamericano. Los ministros se reunieron en el Instituto de Salud de UNASUR en Río de Janeiro y planificamos una estrategia regional. Ecuador fue el primero en reaccionar y el que mejor lo hizo, pero toda la región reaccionó muy bien. Ahora, ¿cuál es la reacción? Que Perú nos mueve tanques a la frontera con Ecuador para evitar que pasen los contrayados. una cosa realmente de locura. Pero en todo caso, sabiendo la pandemia, ya en enero se tenían los protocolos para atender la epidemia en ese momento. Ya el 29 de febrero teníamos el primer infectado. Se declara pandemia. Prohíben reuniones con mucha gente. Dan marcha atrás porque dicen que el peor virus es el miedo y permite hasta un partido de fútbol de Copa Libertadores de 50.000 personas en Guayaquil. Recién el 16 de marzo declaran estado de excepción y ya era muy tarde. Pero además es un estado de excepción que no lo pueden sostener. ¿No? Después hablan de aislamiento. En Guayaquil donde 60% de agentes autónomas se gana el pan día a día. El taxista, el vendedor informal, el triciclero. Si quiere dejar a la gente en la casa tiene que llevarle comida. No ha preparado nada de esa logística. Y mira lo poco que están haciendo 7.000 kilos alimentarios todos los escándalos que ahora tienen. Entonces no pudieron sostener el aislamiento. Para enfrentar la pandemia se requerían pruebas, pruebas y más pruebas. Un país como Ecuador debió haber hecho hace un mes unas 100.000 pruebas. Uno sobre 200 estudiantes, 200 personas, habitantes. Unas 85.000 pruebas. No han hecho ni 30.000 un mes después. Así se detecta el contagiado asintomático y la red de contagio y se la aísla. Y así se controla la epidemia. No hicieron nada. No solo eso. Diez días después del estado de excepción no habían dado un centavo, un centavo más para la emergencia en salud. Dijeron que venían 2 millones de pruebas. Era mentira. Y renuncia a la ministra de salud diciendo que no le han dado plata y que además le han impuesto gente sin formación técnica pero por compromisos políticos. ¿Te imaginas lo grave que es eso? En una emergencia donde están muriendo miles de personas. Es criminal, negligencia criminal. La prioridad ahora es salvar vidas pero después sí establecer responsabilidad de esa gente tendrá que responder ante la ley. Y viene lo tercero. O sea, no puedes mantener el aislamiento porque no preparaste logística para tener a la gente en sus casas. Mira, Venezuela tan criticada lleva la comida a la casa y van los médicos a la casa y tiene 10 muertos con el doble de población que Ecuador. Pero esa derecha mediática dice que Venezuela está mintiendo. Venezuela no es nada con los datos reales. Yo conozco la situación y es real, es totalmente real. Si fuera mentira que lo demuestren. No pueden demostrarlo. Tampoco dicen, no sé si usted lo escuchó a Roldán diciendo, bueno, lo que pasó en Guayaquil, bueno, salado. Es culpa de Correa, eso es lo que siempre dice, es culpa de Correa. Se tiene una fijación. Ha pasado en Nueva York, Nueva York también tiene una tragedia, dice qué y dice cuánto. Pero si uno se fija en algunos países de América Latina, si yo me fijo en Costa Rica, por ejemplo, manejando ahí el tema desde la base científica, no tienen el problema que tiene Ecuador. No hace falta que nos comparemos con Nueva York, miremos a América Latina. Que los mediocres, Estados Unidos es de los peores países que han manejado la crisis a nivel mundial. Entonces los mediocres siempre se comparan con los peores. Y más el alumno se compara con el peor alumno, no con el mejor alumno. La excelencia se compara con los mejores. Y el mejor no es Costa Rica. Costa Rica tiene 6 muertos, pero una población de 5 o 6 millones de personas. Venezuela tiene 10 muertos con 35 millones de personas. El país con menos muertes per cápita duela a quien le duele. En América Latina se llama Venezuela. Esta pandemia también ayudó a poner las cosas en su justo puesto. Aquí vemos quién es quién, cuáles son los sistemas en función del ser humano o cuáles son los sistemas que son pura propaganda. Pero déjame terminar. Entonces, estábamos, no pudieron sostener el aislamiento por falta de logística con alimentos. No pudieron, no trajeron las pruebas. Porque esa era la clave para prevenir el contagio y prevenir que se extienda la pandemia. Aislamiento, pruebas, pruebas y más pruebas. Eso todo el mundo te recomienda. Pero ya que no hicieron eso, curen a la gente, equipen los hospitales, más respiradores, recontraten los muertos que los médicos que votaron, contraten más muertos, pongan en alerta máxima a los hospitales. No lo hicieron. Dijeron que no había plata por culpa de Correa, pero pagaron deuda externa a los pocos días, a los 324 millones de dólares. Entonces, contestando tu pregunta, por eso te dije, aquí me tenía que extender. Hay causas remotas, haber mantenido un inepto, corrupto, 3 años, que destruyó el Estado, destruyó la salud, destruyó la economía y ese gobierno inepto no solo que no reaccionó, sino que ha tenido una negligencia criminal para enfrentar la pandemia. Por eso, yo ya en esa altura de mi vida, Javier, no me voy a engañar. Ya al ver eso, que no habían dado un centavo para la emergencia, que no habían, que eran mentiras las pruebas, que no equiparon los hospitales pero pagaron deuda, ya les dije, necesitamos otro gobierno, vamos directo al precipicio y me ratifico en aquello. Nos queda poco menos de un minuto, se nos va a ir el contacto, lo vamos a recuperar, también eso hay que advertirle a la gente porque tendremos más tiempo para seguir hablando porque hay muchísimos otros temas que hay que desarrollar, así que vamos a hacer ese corte, Rafael, y retomar inmediatamente la conversación y tener más tiempo para ello, ¿no? Así que hacemos esa corta pausa, regresamos inmediatamente. Estamos de vuelta con esta entrega de Parabras Sueltas como usted lo está viendo conversando con Rafael Correa Delgado, ex presidente de nuestro país, hicimos una pausa técnica, no comercial, tenemos otras lógicas en estos encuentros. Rafael, podemos hablar sobre eso porque resolver la cuestión mediática pasa por resolver la propiedad de los medios y cómo se sostienen los medios. Entre los medios pertenezcan aquellos que tienen plata, las élites, van a ser transmisores tan solo del mensaje que conviene a esas élites. No nos engañemos de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Pero además, ¿cómo se sostienen? Entonces, van a tener que someterse a los auspiciantes porque si a mí me sostienen los bancos con su publicidad, no voy a criticar a la banca. Aparte, una verdadera libertad de prensa, eso lo debe garantizar el Estado. Con medios públicos o al menos medios privados, pero con otra lógica donde no tengan que depender de los auspiciantes. Un sepulturero de los medios públicos, permítame decirlo así, me gano más enemigos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para mí fue Jorge Huate. Y mírelo donde está ahora Jorge Huate. Bueno, como te decía, ¿no? No es que existe correísta corrupto, no. Fueron corruptos que se disfrazaron de correístas para aprovecharse de nuestro gobierno, pero los que se quedaron en este gobierno nefasto, que ya a nadie le puede quedar dudas lo que representan, es porque nunca fueron correístas y porque siempre fueron, por decirlo menos, flexibles de moral. Rafael, antes de pasar a temas mundiales, aprovechando también esta vida suya en Bruselas, sede de la Unión Europea, en fin, habrá muchas lecturas desde ahí también y quiero aprovecharlas. Quedémonos un ratito más en la economía y claro, esa enorme experiencia que usted tiene, hay que recordarle a la gente que uno de sus doctorados es en estrategias para el desarrollo o algo así es uno de los doctorados. Desarrollo, rollo puro. Ok. Soy director de la revista Propuestas para el Desarrollo, una revista que lleva dos números. ¿Qué va a pasar con la dolarización, Rafael? No hay remesas, no hay remesas, ni siquiera hay remesas de los migrantes hoy por hoy. Los dólares están saliendo sin ningún control. ¿Qué va a pasar con esa dolarización? Y si la dolarización está en riesgo, ¿qué va a pasar con el Ecuador? Y añado otra pregunta, ¿tenemos capacidad para utilizar, hemos entendido, por ejemplo, las monedas, las llamadas monedas crípticas, el Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con todo eso, Rafael? Bueno, eso no es necesariamente desarrollo, desarrollo es el largo plazo, cuestiones estructurales, no una política concreta, lo que me estás hablando es política monetaria. Claro, se institucionalizó la dolarización, ya, se puede considerar algo estructural también, pero, bueno, lo doctorado normalmente tiene que coger tres campos especialización. Yo escogí desarrollo, finanzas públicas y teoría monetaria internacional, así que también es mi área. Mira, ¿y sabes por qué lo escogí? Precisamente porque yo estaba estudiando y finalizando mi doctorado cuando yo me gradué en el 2001, cuando ocurrió todo lo que ocurrió en el 99 y ya se hablaba, de hecho, cambié el tema de mi tesis, ¿no? Uno de los, yo hice tres artículos, tres papers, como se dice, con anglicismo, y uno de ellos era un estudio de una moneda común para el pacto andino, y salió positivo el estudio. Hay toda una teoría de áreas monetarias óptimas, etcétera, como alternativa a la dolarización. Lastimosamente, pues, adoptaron, eliminaron moneda nacional y ingenio y torpemente, adoptaron una moneda extranjera, y entendamos que eso es mucho más grave que la Unión Europea, donde tiene una moneda común. Grecia, si tiene problemas, es escuchado en el Banco Central Europeo. Ya, pues, vayamos a contarle nuestro problema a la Fera Reserve para que nos ayude. Ahora vemos las limitaciones en la dolarización, ¿no? La Fera Reserve está emitiendo dólares para financiar al gobierno de Estados Unidos y mantener la actividad económica. El gobierno europeo echó al traste el Tratado de Mastich, que era muy, limitaba mucho los déficits fiscales, imponía una política fiscal austera, y en concordancia el Banco Central Europeo tenía una política monetaria también muy restrictiva. rompieron todo eso por la emergencia, está emitiendo, está emitiendo euros. El Banco de Inglaterra está financiando al gobierno de Gran Bretaña. Aquí no podemos hacer eso, en Ecuador no pueden hacer eso, porque no tenemos moneda nacional. Sí se puede hacer algo utilizando las reservas adecuadamente, lo prohibieron. Y esa es otra torpeza del gobierno. La propia Asamblea le dijo, sobregírese. Usted puede, el Banco Central le podría prestar hasta 2.500 millones, le podría prestar al gobierno central. No lo hace, prefiere quitarle la plata a la gente, ya son fundamentalismos ideológicos y no entender mucho la verdadera economía. Pero respondiendo a tu pregunta, miren, cuando se cae el precio del petróleo, pierde ingresos en el sector fiscal, pero sobre todo pierde ingresos de divisas de economía. Las divisas, peor en un sistema dolarizado, como la sangre del cuerpo humano. Si te abres una herida y solo sale sangre, acabas por desangrarte totalmente y pierdes la vida. Eso es lo que pasa en una economía, incluso con moneda nacional, si solo sale en divisa, pero peor aún, si tienes una moneda extranjera como el dólar, donde directamente la divisa que entra es el circulante en el país. en un sistema con moneda nacional, esa divisa entra al Banco Central y respaldada en esa divisa, el Banco Central emite moneda nacional y en caso necesario emite moneda sin respaldo, porque es un mecanismo de coordinación, de estimulación de la economía. Ya te digo, no podemos hacer nosotros eso con la dolarización. Entonces, está saliendo, se está desangrando el país, porque se derrumbaron las exportaciones petroleras, ya teníamos grandes déficits comerciales por la torpeza y por la corrupción en el manejo económico, porque ser corrupto también utiliza el poder político para beneficiar a ciertos grupos. Entonces, como los banqueros, como los grandes importadores que están en el gobierno, eliminaron aranceles, flexibilizaron impuestos a salida de divisas y se nos van las divisas. Se nos va lo poco que recibo del petróleo para comprar hasta Nutella. Entendamos que son los mismos dólares, dólares que entran a la economía con mucho esfuerzo, consumiendo un patrimonio nacional como el petróleo para que ciertas clases pudientes importen hasta Nutella. Entendamos que al final del día es aquello. Entonces, lo primero que había que hacer cuando se derrumbó el precio del petróleo era controlar la salida de divisas. No han hecho absolutamente nada. Las leyes que han presentado a la Asamblea son un chiste, no es un programa económico, son parches, la ley de ayuda humanitaria sacándole a los asalariados más que al capital, diciendo a los trabajadores arreglense con los empleadores, a los deudores arreglense con acreedores. Y la otra ley no tiene nada que ver con la emergencia. Una ley impuesta por el Fondo Monetario que ya fue rechazada el año pasado, igualita a las leyes que yo recibí cuando fui ministro en el 2005 y que las derogué a mucha honra, que pone el límite a todo, educación, salud, hidroeléctrica, menos al pago de deuda y menos al pago de arbitraje. Nos están pasando esa ley, esa es la segunda ley que mandó tramposamente el gobierno en plena emergencia a la Asamblea. En todo caso, el plan macroeconómico va a empezar por cuidar que no salgan divisas, volver a poner aranceles al máximo, a poner aranceles al máximo, recuperar el nivel anterior del impuesto de salida de divisas, hacer costoso el retiro de liquidez porque la dolarización ecuatoriana es tan tramposa que, ah, el Estado no se meta con la plata del bolsillo, quiero dólares, depender de Estados Unidos, no depender del gobierno ecuatoriano, perfecto. Pero, eso sí, si necesito billete los bancos, si necesitan billete físico, el Banco Central me lo tiene que garantizar. Sí sabe que así en nuestra organización y tenemos que mandar en avión a ver billete a Estados Unidos. Entonces, hay que poner un costo de eso porque lo están retirando efectivo, porque saben que puede colapsar todo, ¿no? Lo están guardando en cada fuerte y mandando por otros medios fuera del país. Entonces, había que controlar salida de divisas, no lo han hecho. Entonces, esto, sí, si sigue en este camino, por eso te digo, con este gobierno vamos al precipicio, la crisis económica que viene va a ser terrible y se puede ir la dolarización. E ir la dolarización de forma traumática. Yo he sido un crítico de la dolarización, pero hay cosas en que una vez que se instalaron el costo de salida es tan grave que tienes que mantenerlo porque evitar el mal mayor. Pues vamos a ese mal mayor, el colapso de la dolarización. Los banqueros ya tienen su plata afuera, los grandes grupos económicos ya tienen su plata afuera, ellos no van a perder. Van a perder tú, ya va a perder yo, va a perder el pueblo ecuatoriano. Entonces, si no se hace en lo correctivo del caso, sí se puede caer la dolarización. ¿Y monedas o sistemas de intercambio como el Bitcoin parte de esas monedas crípticas? El tiempo nos da la razón, no quiero ser soberbio, Javier, pero ¿por qué nos da la razón? No porque seamos genios, sino porque toman en función del bien común y algo conocemos. No es lo mismo, el dinero electrónico es diferente a la Bitcoin, de la criptomoneda más estrictamente. Bitcoin es una de las tantas criptomonedas, existen más de mil criptomonedas. En todo caso, con el dinero electrónico todo fuera más sencillo ahora. Alemania está impulsando dinero electrónico en su banco central, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera dado, no hay necesidad de efectivo, aumenta la velocidad del dinero, una mentira que crea el dinero. Eso lo dijeron para asustar a la gente que iba a reemplazar a la dolarización. Y en esta pandemia, por ejemplo, los bonos, era tan solo hacer una acreditación al celular, el tipo con eso le pagaba el tendero con celular, no había contacto físico, no había nada. ¿Cuánto hubiera ayudado el dinero electrónico? Fíjense, por no haber reaccionado a tiempo, las consecuencias que estamos enfrentando. Pero, criptomonedas es algo diferente. Criptomonedas son monedas privadas, ¿no? que con oferta limitada, que yo dudo mucho de ciertas monedas, ¿no? Para no dudar, por ejemplo, Bitcoin me parece que no tiene respaldo. O sea, toda moneda debe tener respaldo real. Debe haber alguien responsable de esa emisión y que diga, y el rato en que ya nadie te quiera aceptar esto, tú me traes esta cantidad de adquirir tu moneda y yo estoy esto real, bienes y servicios. Por eso todo el mundo quiere tener dólares, porque sabe que si va a Estados Unidos con esos dólares, puede adquirir bienes y servicios de Estados Unidos real. El mismo principio para criptomonedas, pese a que lo puede hacer incluso alguien privado, ¿ya? Y lo puede crear electrónicamente con los blockchains, una serie de tecnologías, ¿no? Se puede evitar que trampas, que se falsifique si tú quieres electrónicamente la moneda. Pero al final del día, o sea, yo creo que ese es el futuro. Incluso creo que no ha avanzado eso por el boicot de los bancos, porque el rato queda criptomonedas, los bancos pierden el 80% de su razón de ser, ¿no? Puede haber crédito en criptomonedas, todo en criptomonedas, siempre y cuando tengan respaldo real. Entonces, ahí hay que tener muchísimo control. ¿Ok? La gente también está planteándose que quizás es el momento de las condonaciones de deudas. ¿Qué hay de eso? Mira, a nivel internacional, yo creo que la discusión es ociosa, porque discútanlo o no, no vamos a poder pagar la deuda. Es imposible. Necesitamos pagar unos 6 mil millones más este año. Ya se han pagado unos 4 mil millones, tal vez. No va a haber. Pero además es legítimo. Es un motivo de fuerza mayor evidente. Cuando hay un motivo de fuerza mayor, es como la quiebra de una empresa en Estados Unidos. Tú no es que le dices al dueño de la empresa, bueno, dejes sin comer a sus hijos y pagas hasta el último mes de sus deudas. No. Un juez te dice hasta dónde puedes pagar sin poner en riego los beneficios, la liquidación de tus trabajadores, la alimentación de tu familia. Te dice hasta dónde puedes pagar. ¿No? Entonces, pero aquí no, aquí primero pagar deuda y que se muera de hambre la gente. En todo caso, yo creo que ya cualquier discusión ociosa no lo van a poder hacer y es justificado por un evidente motivo de fuerza mayor. Al interior, eso debe ser política pública. Lo que están diciendo en la ley de ayuda humanitaria básicamente es que se arregle acreedor y deudor, con lo cual van a ser masacrados los deudores. Debe ser política pública, decir, señores, esto se difiere tres meses, evaluaremos, se difiere otros tres meses más hasta salir de este problema. ¿No? Y por supuesto, las empresas que necesitan liquidez, que les paguen, los bancos, si hay problemas, era necesario hacer todo un programa de respaldo desde el sector público y eso es otra cosa que brilla por su ausencia. Rafael, yo tengo la percepción, volviendo al tema de la educación y el estrangulamiento vía recursos económicos a la universidad pública, de que vamos a volver a la universidad de la década de los 70 del siglo pasado, la universidad pública. Usted debe estar bien informado lo que le está pasando por ejemplo a la universidad de las artes, lo que le está pasando a la universidad del oriente, a las universidades públicas, estos cuatro grandes proyectos que se hizo, está estrangulándose a la universidad pública vía recorte presupuestario. ¿Qué opina de eso? No contentos con robarnos el presente, destruyendo el sistema de salud, están robando el futuro, destruyendo el sistema educativo, no solo universitarios, eliminaron el bachillerato internacional. O sea, cuando yo era al gobierno 12 caros colegios privados tenían bachillerato internacional, cuando yo era al gobierno 250 colegios públicos tenían bachillerato internacional, reconocido en todas partes del mundo, que es una garantía de calidad. Lo eliminaron, los pobres siguen siendo pobres. Sí, estamos dominados por gente sin valores, o sea, Moreno es un tipo sin valores, sin principios, no le importa nada. Un tipo de lo peor, la peor miseria humana, junto a las élites que nunca le ha importado el país, ahí están las consecuencias. O sea, no les interesa la educación pública. Por el contrario, les conviene que retrocedan calidad para tener empleadas domésticas a las cuales le pagan una miseria, mano de obra que pueda ser explotada, porque saben que gente ilustrada va a defender sus derechos. No le interesa la universidad pública, porque tienen sus propias universidades privadas, y ese es su negocio. Además que si solo nos cuantos privilegiados pueden educarse, siguen manteniendo el poder. Entendamos, lo que tratamos de romper es esa lógica perversa que dos siglos nos ha traído, nos ha tenido en el subdesarrollo. O sea, un verdadero político en un país como Ecuador, no mira las siguientes elecciones, no mira el hospitalito que me puedo conseguir para poner a mis amigos, el puestito que me va a dar en tal lado. Mira el futuro, el objetivo, el desafío, que es sacar al país del subdesarrollo. Dos siglos en el subdesarrollo. Y lo intentamos diez años, pero no puedes contentar a todo el mundo, hay gente que se te ponga brava, las universidades privadas, aquellos que perdió sus poderes, que manejaba el Conueve en esa época, el Conesú, el Consejo de Educación siempre se necesita en manos de las universidades privadas. Entonces, eso ahí genera una colusión de intereses mortal para el bien común, porque se van a defender espacios. Entonces, yo estoy muy triste, sí, están despedazando la universidad pública, están despedazando los sueños de decenas de miles de jóvenes, están despedazando el futuro del país. Rafael, he visto, por ejemplo, entrevistas, usted sigue en RT emitiendo sus programas, las conversaciones con Correa, así se llama el programa, y por ejemplo, de las más recientes, vi una con John Perkins, El Sicario Económico, el famoso libro Memoria de un Sicario Económico. En esa conversación, Perkins le dice a usted, estamos construyendo una economía de la muerte, o sea, coherentemente con esta distopía que estamos viviendo. No hay utopías, hay todo lo contrario, hay distopías. ¿Cómo reconstruir economía para la vida? Mira, yo creo que esta durísima elección que estamos sufriendo va a cambiar muchas cosas, y muchas cosas para mejor, tengo la fe, el mundo no va a ser igual. Esto nos ha enseñado elecciones durísimas, durísimas. La ideología dominante, no nos engañemos, a nivel mundial, desde los años 80, fue vencida en la primera parte del siglo XXI, pero arremetieron con todo, rompiendo democracia, persiguiendo, y ha vuelto a América Latina. El relato dominante, que lo público es malo, que hay que reducir gasto público, que todo burócrata es un sinvergüenza, que no hay que pagar impuestos, si no pagas impuestos, ¿cómo finanza la salud pública? ¿Me explico? Si algo nos ha enseñado esto, es la importancia de la acción colectiva, porque nos ha enseñado lo ridículo, que es una ideología fundamental que está en individualismo, cuando las sociedades modernas, todos somos interdependientes, estamos interconectados, y que le vaya bien al uno, significa que me va bien a mí también. Entonces, tengo que buscar que le vaya bien al otro, si no es por humanismo, por solidaridad, menos por conveniencia, por egoísta, para que me vaya bien a mí también. Este virus nos ha enseñado que si se contagia el pobre, también me contagio yo, siendo rico. Entonces, el pobre debe tener salud pública, y la salud pública es un derecho, y para que haya derechos garantizados, debe haber Estado. el Estado es la representación institucionalizada de la sociedad, por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva, sus grandes decisiones, y podemos definir así también política, la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones, y ahí tú tienes la causa de su desarrollo, la pésima política. No es que la política no sea necesaria, la mala política es el problema. Se necesita buena política porque es la forma en que racionalmente tomamos nuestras decisiones. Yo creo que después de esta pandemia, racionalmente, las sociedades más desarrolladas reconocerán que la salud debe ser un derecho. Ya lo están haciendo. Si tú escuchas a Macron, neoliberal, banquero, presidente de Francia, te dice, nos equivocamos, la salud no puede ser privatizada, salud debe ser pública. La agricultura no puede estar en manos del mercado, porque las cosas fundamentales para la vida no pueden estar en manos de la espontaneidad del mercado. Entonces, ya están, gente honesta, o relativamente honesta, revisando sus posturas. Yo tengo fe que esta durísima experiencia nos servirá para aprender y que el mundo será diferente y será un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo donde entendamos que somos interdependientes, que habitamos todo el mismo planeta, que a todos nos tiene que ir bien y en consecuencia es importante la acción personal, por supuesto, pero también la acción colectiva, el Estado, sus capacidades, los derechos y también a nivel global. No buscar una globalización que busque tan solo crear un gran mercado, sino una gran sociedad, que no busque crear consumidores, sino ciudadanos y que tenga mecanismos de gobernanza para poder tener acción colectiva global para enfrentar pandemias como las que estamos viviendo que afecta al planeta entero. Usted lo mencionó a Macron, Francia, yo puedo mencionarlo a Boris Johnson, Reino Unido, usted sabe las políticas que él ha tenido, la paradoja para Boris Johnson es que él estuvo al borde de la muerte, despreciaba, él decía que esta es una gritecita más, y digo, la paradoja es que quien le salva la vida en la unidad de cuidados intensivos es un enfermero portugués, un migrante despreciado por esa visión del poder, pero es ese el despreciado el que le salva la vida. Eso te digo, eso lo va a llevar a revisar hasta los hombres más soberbios muchas de sus posturas si algo algo de reserva moral todavía les queda de reserva ética, entonces ya Johnson creo que ha revisado muchas de sus posturas, él era muy crítico hacia la migración y le pasa esta experiencia tan dura, ninguneó la epidemia y casi se muere por la epidemia, no, nunca, a mí me enseñaron no a desearle mal a nadie, pero ojalá si Trump tiene que pasar por esa prueba también lo lleva a reflexionar todas sus posturas, posturas tan torpes, por ejemplo la economía antes de la vida, sin vida no hay economía, la economía busca el bienestar humano y sin vida ¿de qué bienestar humano va a estar hablando? Cuidado, no hay que menos apreciar la economía porque también tiene que ver con vida, cuando aumenta el desempleo aumentan los suicidios, cuando hay recesión económica se reduce la esperanza de vida, pero obviamente en estos momentos no hay duda, no hay dilema, hay que salvar directamente las vidas que se puedan salvar. Otros también están diciendo, Rafael, que es la propia naturaleza la que nos crea estas pandemias para la naturaleza buscar sus propios equilibrios, recuperar los equilibrios, si habíamos llegado a niveles de consumo brutalmente altos, esos nuevos templos, los centros comerciales, esa visión, hay pensadores Wallenstein que decía las empresas se dedicaron a hacer bienes que sean perecibles porque eso le conviene al capitalismo. Entonces, la naturaleza está buscando recuperar equilibrios. Yo me planteo, y no sé, quizás sea un tema conflictivo para desarrollar con usted, lo digo abiertamente, yo me planteo si no llegó la hora también de revisar las cuestiones extractivistas. Yo creo que hemos pasado de un mundo donde el ser humano era lo único importante a posiciones extremas donde el ser humano es un estorbo en la naturaleza. No es ni lo uno ni lo otro. El ser humano no es lo único importante, pero tampoco es un estorbo en la naturaleza y sigue siendo lo más importante en la naturaleza. Eso es lo que nos diferencia de otras especies, somos parte del mundo zoológico, pero que tenemos esa capacidad de razonar, esa conciencia, para transformar nuestro entorno. Claro, si vemos que esa transformación está acabando con la vida misma del planeta, hay que parar, pero tampoco es que podemos decir, bueno, no hay que tocar nada y que, sí, tal vez no va a haber contaminación, no hay los grandes centros comerciales, pero tampoco va a haber los hospitales, tampoco va a haber la sala de terapia intensiva de alta tecnología, vamos a respirar y eres más puro, pero la esperanza de vida va a ser 18 años. Entonces, no podemos caer en esos extremos, yo creo que hay que sacar un justo balance y, por ejemplo, el extractivismo, sobre todo para países en vida de desarrollo, o sea, renunciar al extractivismo es volver a la recolección, a la economía recolectora, porque quítale a Venezuela su petróleo, quítale a Bolivia su gas, quítale a Ecuador su petróleo, a Colombia el petróleo y el carbón, a México, y va a haber más pobreza, más miseria, y algunos creen que ese retroceso en niveles de vida, familia indígena sin electricidad, sin agua potable, piso de tierra, es parte del folclor, no, es parte de la miseria, no nos engañemos, no pueden vivir así en el siglo XXI, entonces, para atender, yo creo que esa discusión del crecimiento cero se la puede dar Europa, que ha alcanzado ya niveles de vida adecuados desde Estados Unidos, países pobres tienen que crecer, porque todavía, pese a que con una mejor distribución puede avanzar mucho, necesitan tener más capacidad de generar bienes y servicios, incluso, si quieres, con la visión de un amarte a seno, el desarrollo como libertad, como capacidades, incluso si no aplicas esas capacidades, debes tener alta productividad, porque es el instrumento para tener libertad económica, que la apliques, o no, ya es tu decisión, es tu libertad, pero debes tener esas capacidades, entonces, volviendo al extractivismo, países como Ecuador necesitan de sus recursos para superar la pobreza, algunos se escandalizan del humo que está lanzando una torre petrolera, a mí no me gusta el petróleo, pero a mí no me gusta la misera, y no se escandalizan, que todavía se nos mueran los niños de diarrea, porque no tienen agua potable, o de dengue, o paludismo, porque en aguas estancadas por falta de cantarillado se crían los mosquitos, esas son crímenes del siglo XXI, son patologías de la miseria, y hay que enfrentarlas, y si para eso necesitamos nuestro petróleo, nuestras minas, hay que aprovecharlas, de salir el extractivismo, no el infantilismo, de cerrar el petróleo, cerrar las minas, por favor, al menos ese es mi criterio, los seguiré defendiendo, no es a quien se enoje, es movilizar esos recursos, con absoluta responsabilidad ambiental y social, a otros sectores de la economía, sobre todo, la economía del conocimiento, la única que se fundamenta en el recurso ilimitado que es la mente humana, en el único recurso ilimitado que es la mente humana, pero siempre va a necesitar industria, siempre va a tener que concretar esas ideas, no te engañas, para aumentar la productividad, pero en todo caso, paradójicamente, incluso ese extractivismo te sirve para conservar la naturaleza, porque hay muchos mitos, el petróleo está desplazando la Amazonía, sí, la mala explotación petrolera como la de Chevron, pero en realidad, el principal peligro, el principal problema para la Amazonía, es la extracción, la expansión de la frontera agrícola pecuaria, para evitar esa expansión tienes que hacer alternativas del trabajo de ingreso, y para eso te puede servir el petróleo, las minas contaminan el agua dulce, sí, la minería informal, la mala minería, la minería formal, de alta tecnología, te recicla 95% del agua, te remedia prácticamente todo el impacto ambiental que generaron, minimiza, minimiza el uso del agua y recupera el impacto ambiental, ¿no? Entonces, en realidad, en Ecuador, debemos hablar con la verdad, si queremos salir de su desarrollo, debemos hablar con la verdad, debemos elevar el debate político, la principal contaminación del agua dulce viene el agua servida en la ciudad, Quevedo bota el agua, su agua servida al río Quevedo, Quito, bota todavía el agua servida a la Machangara, Guayaquil, al estero salado, que no es río, es un brazo de mar, y así todas las ciudades, no hay una ciudad que procese todas sus aguas servidas, eso cuesta millones, precisamente, para hacer eso, los recursos pueden venir de la minería, es decir, bien utilizado el extractivismo, te sirve para cuidar el medio ambiente, no para destruirlo. Quiero volver a Ecuador, no nos queda ya mucho tiempo, y me valgo de otra entrevista que usted le hacía a Roger Waters, de Pink Floyd, uno de los grandes músicos, y Roger Waters, le decía en esa entrevista, es un error leer el New York Times, es un error leer el Washington Post, es un error ver CNN, decía eso Roger Waters en esa entrevista, y nosotros seguimos viendo o leyendo al gran conglomerado mediático, ese conglomerado mediático sostiene el tema del caso Sobornos, ese conglomerado mediático sigue sosteniendo que se desaparecieron 70 mil millones de dólares por la corrupción, y he visto también a una abogada que no presenta una sola prueba, en la repetición está la demostración, que demuestre, porque para que haya corrupción alguien debe enriquecerse, ¿quién roba para que se enriquecan los chinos, Petro Tailandia, Sinoidro? No, es para lucrar tú mismo, ¿dónde está ese dinero? ¿dónde está la ruta del dinero? La única cuenta que se ha identificado es la Moreno y la tienen encubierta, ustedes no se van a engañar, 70 mil millones un producto interno bruto, nosotros tomamos la economía con un producto interno bruto de 45 mil millones y le damos 100 mil millones, en promedio 70 mil millones, o sea, deben ganarlo del premio Nobel de Economía, porque robamos un producto interno bruto entero y repletamos el país de obra, o sea, no resiste el menor análisis, pero con esas tonterías nos bombardean día tras día. Pero en el caso Sobornos, esta abogada, por aquí tengo el nombre, Judith López Soria, la sentencia, ella dice, tiene más de 400 páginas, usted me ha contado que han aparecido 300 más, es decir, serían más de 700 páginas, y esta abogada dice, si tú tienes una sentencia así, basada o recuperando muchos conceptos doctrinarios y pocos hechos, tienes un caso muy frágil, porque has debido apelar a conceptos doctrinarios, si estás haciendo una tesis o estás escribiendo un libro, bien, bienvenido, usa mucho la doctrina, pero no está haciéndose eso, se está dictando una sentencia cuyo principal implicado y jefe de todo este aparato es el expresidente Rafael Correa, más de 20 personas más, es imposible dictar una sentencia así, de esto no hablan nuestros medios, por eso yo le hacía la referencia de Roger Waters. Miren, los que son juristas, antes que políticos, no he escuchado a ninguno defender esa sentencia, todo el mundo dice que es una vergüenza, no solo que tiene dos millones de nulidades, no solo que fraudulenta, fraude procesal, se descubrió que el presidente del tribunal puesto a dedo, encargado, no lo pusieron a medio de febrero, el primero de marzo ponen a Marta Caiza, el secretario de fiscalía que ha sido compañera de ella, de este señor, tiene un eje en común, así compraron al juez y se mantuvieron en contacto para preparar la sentencia, el proceso, todo eso. Deberían estar presos, en otro país inmediatamente se van presos y obviamente el caso es nulo, aquí no pasa nada ni lo publican los medios de comunicación. No solo que tiene dos millones de nulidades por todos lados, a mí me acusan de ser jefe de una estructura criminal, como no lo pueden probar, no, no, pero de todos modos sigue siendo culpable porque tuvo un flujo psíquico, eso es lo que dice la sentencia, sino que en el fondo, y eso es lo que concluye, porque yo he visto el video, no la conozco, eso es lo que concluye esta doctora López, creo que es cubana, es que falta motivación, no hay el hecho, no hay el delito, a mal lo pudieron probar porque no existe, armaron un muñeco mezclando con mucha mala fe, cosas absolutamente legales, la tarima que se contrató para inaugurar el infocentro por la empresa que construye el infocentro, eso es perfectamente legal, el fondo de solidaridad que teníamos en la presidencia, que ponía nuestra propia plata, perfectamente legal, dicen que no existió, los jueces dicen que no existió, están probados más allá de toda duda, podemos sacarle 50 personas, Eduardo Edgas aportaba el fondo, gente que recibió ayuda, Octavio Villacrés, cónsul en Brasil, se lo dio para una operación, eso están probados más allá de cualquier duda, y de ahí presto 100 mil dólares, dicen que son fondos ilícitos y recibe soborno, ya es algo aberrante, lo de fondo, no hay legalidad ni motivación ni demostración de los hechos porque no hay delito, todo es un gran show, lo explica muy bien esta abogada, pero te lo dicen todos los juristas que antes de político y más allá de simpatía o antipatía para ganar conmigo, son juristas. Lo dice también el abogado de Jorge Glass, una cosa es que te acusen de robo, por decir algo, vas al juez a defenderte de la acusación y el juez te sorprende y te dice no, es una contravención de tránsito de lo que lo estoy acusando. No solo eso, Javier, fuimos engañados, todo se basa en el testimonio de Pomela Martínez, que ella sí recibió plata desde Brecha a una empresa que hizo a mi espalda que no la conozco, no la conocía ni la conozco, ¿verdad? Entonces, ella sí es la que cometió una infracción que no es soborno, a lo sumo es concusión, tráfico de inflexiones, pero acogiéndose a la cooperación eficaz y haciendo cuadernos sospechosos, manda 18 personas inocentes a 8 años de prisión y a ella, corrupta confesa, le dan solo 3 años y que eso tiene el más mínimo sentido, ¿no? Pero en todo caso, cuando da el testimonio Pamela Martínez no se le puede hacer preguntas, no hay contradicción y dice la jueza Camacho, como no ha habido contradicción, este testimonio solo sirve para defensa de la acusada, no como prueba para los demás y León lo toma como prueba, o sea, nos engañaron, nos engañaron en defensión, había un testimonio de Pamela Martínez echándolo a todo el mundo, pero dijeron, no se preocupen, no es necesario hacer preguntas porque esto solo va a ser para la defensa de Pamela, nos sirve como prueba de cargo y lo utilizan no solo como prueba de cargo, como la prueba central, un testimonio sin respaldo material, eso es algo horroroso, eso lo vamos a ganar a nivel internacional, pero mientras tanto, ¿cuánto daño han hecho? Por destruirme a mí, hay 18 personas más, inocentes, patriotas, empresarios honestos, funcionarios honestos, que están sufriendo muchísimo. pero cuando usted dice lo vamos a ganar internacionalmente, la gente, la de la tendencia, dice, pero hoy se trata de recuperar la patria y hay que ganar nacionalmente también. ¿Sí? Y entienden que no puede ser milagro, o sea, todo el mundo, a mí algunas veces me llaman y entrevisten ¿cuál es la estrategia? ¿No? ¿Y dónde está la estrategia? Y me exigen eso y no entienden que yo tengo una condena de 8 años, tengo 31 juicios penales, que he gastado, créeme, ya me acerco los 200 mil dólares en abogados, yo llevo 2 años trabajando solo para abogados, que tengo familia, o sea, ya suman un poquito de responsabilidades, que digan también que podemos hacer todos juntos, o sea, esto mucha de la gente con todo cariño, con toda frontalidad, la gente indiferente, gran parte de la culpable, cuando traicionó a Correa era problema de los corregistas, cuando empezó a perseguir a la traición era problema de ellos, ahora sí se dan cuenta que es problema de todos, ¿no? Cuando no tenemos gobierno, tenemos unos ineptos corruptos en la peor emergencia de la historia nacional, que esta durísima experiencia nos sirva de eso, de experiencia, de elección, y que todos asumamos la responsabilidad, esto no es responsabilidad de una persona, Rafael Correa, es responsabilidad de todo, a unirnos, a votar adecuadamente, a nunca más dejarnos engañar, y a votar por esas políticas, pero que evidentemente no dieron tanta prosperidad, no dieron tanta felicidad, tanta dignidad, es tan fácil como esto, no hay dónde perderse. ¿Cuándo vivíamos mejor? ¿Ahora? ¿O hace tres años? Hace tres años que ahora era ejemplo de todo lo bueno, era ejemplo de todo lo malo. Hace tres años inauguramos escuelas del milenio hidroeléctrica, ahora promocionan cementerios y fosas comunes. O sea, no hay vueltas que dan, entonces a votar por la revolución ciudadana, lista cinco, por volver a ese camino de prosperidad, de dignidad, de desarrollo. Si seguíamos ese camino, 20, 25 años, salíamos de su desarrollo. Rafael, agradecerle mucho, agradecerle mucho por haber destinado este tiempo a esta conversación de palabra suelta. He mencionado al programa suyo en RT, Conversando con Correa, ojalá que algún día y Conversando con Correa mencione palabra suelta. Ok. Muchísimas felicidades, y llamo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.